¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carlos Trant! ¡40-30! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Caroncero, Fortilo. 030, luego 13. 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 La première équipe à entrer sur le terrain, Araceli Martinez, la numéro 1 française, Alix Colombo. Et merci d'accueillir maintenant les numéros 2 mondiales de Gematriae, Claudia Fernandez. Guitriay Fernandez. Premiers, 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 first game. . 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 ¡Vamosos! Ternse Caron, 1540. ¡Vamos! ¡Vamos! Crown Kells, 3015. Abajo las dos, abajo derecha, abajo las dos, abajo las dos, abajo las dos, abajo las Abajo las dos, 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 abajo las ¡Cantando,antando! ¡Bravo, caras, contigo su amor! ¡Mari,me! ¡Tú le das, yo lo hice! ¡Mucho, mucho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Avantaje, Martínez Colombo! ¡Gracias! ¡Gracias, Martínez! ¡Gracias! ¡Gracias, Martínez! ¡Gracias! ¡Hab righteousness! ¡Gracias! Huguenos. ¡Réu! ¡Gracias! ¡Fкра и художественно! ¡U acuerdo! ¡Fra, Рift, Лweight! Gracias. Treyay Fernández, Qumén, 3 juges a 0, 3 games to 0. Treyay Fernández, Qumén, 4 juges a 0, 4 games to 0. Thank you. Thank you. Treyay Fernández, 2-7 à 0, 6-2, 6-0, 6-2, 6-0. Thank you. 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 30-40. 30-40. Go ahead. 30-40. 10-40. 15-40. Quanzar. 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 Guynart Iglesias. Ramasseur, changement de bal, si vous voulez. New balls, please. Guynart Iglesias mène 5 juges à 4. 5 games, 2-4. Sous-titrage Société Radio-Canada La primera mancha, la primera mancha, 6 juegos a 4, 6 games a 4. La primera mancha, 6 juegos a 4, 6 controversiales. Cuerdo que New York, elcado, lleno al Mediano Sánchez. La primera mancha de Sanchez es José María. ¡Gracias! 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 ¡Vamos,點 Migros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 0-15, la 15ª. 2ª manche, Sanchez, José María. 6 jugos, 6 games to 1. 1 manche partout, 1 settle. ... ... ... ¡Gracias! 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 twin ¡Gracias! 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 2-7-1, 2-7-1, 4-6, 6-1, 6-0, 4-6, 6-1, 6-0. ¡Gracias!